Te veo todos los días, cada vez más hermosa Te marco por el foco, salimos te invito a unas copas, preciosa Confiésame tu amor, yo sé que me quieres, solo dilo para oírlo No es por ser atrevido, que no te dé pena, decirme lo que sientes, no soy un desconocido Llevas tiempo hablando conmigo, y no sabes que no ser más que un amigo Me enciendes mi amorcito, bendita, eres tu chiquilla Está bonito el día, pa' escribirte una poesía Me encanta tu cinturita, rozar tu cuerpo es lo más hermoso Confiésame tu amor, yo sé que me quieres, solo dilo para oírlo Que no tengas filtro, que no te dé pena, decirme lo que sientes, no soy un desconocido Llevas tiempo hablando conmigo, y no sabes que no ser más que un amigo Me enciendes mi amorcito, bendita, eres tu mi niña Desocupé mi idea, pa' escribirte esta poesía Prima del Este Prima del Este Chiquitita Prima del Este Prima del Este Prima del Este Prima del Este Prima del Este